Bienvenidos amigas y amigos televidentes. Estamos a 116 kilómetros de la capital, exactamente en el municipio de Pozoltega, departamento de Chinandega. Hoy hablaremos acerca del cultivo del café robustas. Acompáñennos en este nuevo recorrido. Música Al occidente del país, este es el pequeño municipio de Pozoltega, lugar donde el Instituto de Tecnología Agropecuaria INTA instaló un centro de investigación. Es ahí donde de manera experimental se cultiva el café robusta. En este centro se desarrollaron importantes trabajos de producción de semilla e investigaciones para incrementar los niveles de productividad a nivel nacional. Música Desde el 2021, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria se da a la ardua tarea de investigar el cultivo de café robusta en la zona de Pozoltega. En una plantación de café robusta, donde fue establecida el 10 de agosto del 2021, tenemos un área de .25 manzanas. El café robusta es originario de África, de los bosques tropicales de Uganda. Pero acá, digamos, nosotros lo hemos establecido con el objetivo de evaluarle su adaptabilidad, donde ha mostrado muy buen comportamiento y hasta el momento se le ha dado manejo, se le ha dado, está en el punto de cosecha y actualmente se está haciendo procesamiento de agregación de valor. El café de robusta es una de las especies de café más utilizada y producida. Representa casi el 40% de la producción mundial del café. Comenzamos que este café robusta no es originario de esta zona. Este café robusta fue un proyecto que el INTA siempre viendo hacia adelante la producción para todos los productores, pequeños productores, y tener una nueva alternativa productiva. Nosotros nos planteamos traer café robusta de Nueva Guinea, que nos lo mandaron, allá tenemos un centro de desarrollo de café, nos lo mandaron hacia acá en el año 2021, nos lo mandaron para la fecha 20 de julio, 20, 15 de julio. Esa más o menos, nosotros lo que hicimos aquí fue traerlo, aclimatizarlo primero a la zona, antes de pasar aquí a esta parcela. Cabe mencionar que esta parcela, antes de estar, este café, era un banco de germoplasma de yuca. Y esta parcela fue preparada y con las condiciones adecuadas para trasplantar nuestro café. Pasamos desde el 15 de julio al 10 de agosto, que fue que se sembró este café. Los marcos de siembra que se utilizaron, fueron dos metros entre surco y un metro y medio entre plantas. Comenzó el café a tener problemas en hojas, se nos secaba la hoja, entonces comenzamos a aplicar foliares, biofoliares, que es té de estiércol enriquecido con sales minerales. Este té de estiércol es rico en melaza, trae mucha melaza y eso le ayudó a tener energía, proteínas, para que la planta pudiera agarrar energía y no tuviera problemas al momento de adaptarse a estos ríos. Al momento de siembra nosotros hacemos un hoyado, ya muchos manejamos ese términos y se le aplicó adentro del hoyado, se le aplicó un 1846.0, que es especialmente como para enraizar. Luego un poquito de cal para que, como él viene con suelo de otro lado y nuestros suelos son distintos a los suelos que se encontraban donde tenemos el centro de desarrollo en Nueva Guinea. Entonces nosotros, la idea era poner un poquito de acidez en el suelo, más que les contaba, verdad, que aquí teníamos un banco de germoplasma de yuca. Nosotros nos quitamos la yuca, dejamos que se descompusiera para que tomara un poquito de acidez al momento de hacer la siembra. Luego de eso se aboyó y se realizó la siembra. Este café se ha venido tratando con bioinsumos. ¿Qué bioinsumos hemos ocupado? Hemos ocupado tricoderma, bacilos subtilo y hemos ocupado para controlar que teníamos, como les decía, como teníamos un banco de germoplasma de yuca, teníamos muchos hormigones. Y tuvimos que controlarlo con risovio. Le hacíamos trampa, la idea era de que el hormigón se llevara el risovio a la tronera y de ahí todos quedaran infectados. Y pudimos controlar, porque valga, hay que tener una aclaración. Aquí se trata de convivir, no se trata de exterminar, es controlar, controlar alguna plaga, porque es parte de nuestro ecosistema. Entonces, ¿cómo controlamos? De una manera biológica. Por eso estábamos haciendo, además de venir haciendo la adaptabilidad a la zona, veníamos controlando de una manera biológica. Los primeros ocho meses, se aplicó una vez por mes. ¿Por qué? Porque él estaba golpeado de la temperatura. Entonces, estábamos necesitando meterle bastante azúcar al café para que él tuviera energía y no padeciera. Porque en estos climas tan intensos que tenemos aquí. Y, como le decía, ya pasando, ya pasando los diez meses, se aplicaban dos veces por mes, cada quince días. Y ya pasando los dieciséis meses, se aplica una vez por mes. Ya nosotros, él llegó a la floración cuando tenía dieciséis meses. Ya comenzó a florecer. Ahorita estamos en el proceso de cosecha. Luego de todo el proceso del cultivo, se procede al proceso de recolección, recepción y clasificación del fruto, para realizar el valor agregado del café. Posterior a la recolección, procedemos a seleccionar los granos, los colocamos en estos palos, con agua. Los dejamos en remojo aproximadamente uno o dos días, cambiándole el agua. Después de eso, utilizamos este colador para eliminar residuos que vienen en la recolección. Las puertas pueden ser ramas, hojas, entre otras materias. Posterior a eso, procedemos a hacer un desculpado normal. Cuando este grano, por ejemplo, está de color rojo, ya con el remojo, pasa casi a color amarillo. Entonces procedemos a hacer un desculpado artesanal. Con las manos, utilizamos guantes y comenzamos a hacer el desculpado. Y posterior a eso, vamos a obtener la semilla de café. Entonces ahí, eliminamos lo que es la pulpa o musílago y ese se puede utilizar para fertilizante. Y solamente queda la semilla. Posterior a eso, la semilla la extendemos en unos tamices o sedazos y lo ponemos a secado solar por aproximadamente unos dos o tres días. Ya cuando la semilla está tostada, ya se escucha el sonido de ella, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, procedemos al descascariado. En el descascariado, eliminamos la cascarilla del grano y después lo extendemos para eliminar la cascarilla y dejar solamente el grano. Después de eso, el grano pasa a un proceso de tostado. Entonces, utilizamos una olla y lo ponemos a tostar. Entonces, le hacemos aquí, en el caso de Vinta Región 2, hacemos un toste medio. Y posterior al tostado, cuando ya tenemos el grano tostado, procedemos al proceso de molienda donde tenemos nuestro café final que nos pagamos en bolsas de grado alimenticio con una selladora y aquí ya tenemos lo que es el café molienda. Posterior al proceso, se pasa al análisis de clasificación de muestra, porcentaje de cafeína y las diferencias en el café. Cultivar el café de robustas tiene excelentes beneficios, entre ellos la mejor calidad y resistencias a la plaga. Esto lo pudimos observar en nuestro recorrido aquí desde Pozo Oltega. Los invitamos a un próximo programa aquí en el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. De igual manera, que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina